Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola, conozco a Facebook. Bueno amigos, esta es la primera grabación que nosotros hacemos de un video buscando con dos detectores metálicos que compramos por Mercado Libre. Estas excavaciones las realizamos cerca de un parque, en nuestro barrio. Uno de los primeros detectores que utilizamos en esta búsqueda de tesoros No, fue el naranja. Sí, el naranja, fueron dos. Encontramos este, es un detector para niños, marca Home, que significa casa y buscamos con este otro detector que es un GP Punter, es un puntero que nos ayuda a buscar más a fondo cuando hacemos alguna excavación entonces este con la punta detecta el metal incontado. Pues a continuación, lo vamos a dejar con el siguiente video. ¿Cierto, Juanjo? Cierto. Bueno. Eso, ¿ha encontrado algo? Eso. Ven, me coge acá. ¿Vale? Pongan otras ahí, por favor. Ahí está. Vamos a abrir un huequito y se encontramos. Vamos a aumentar alguna, una puntilla o una moneda. Bueno, otra vez, por favor. Está bien adentro. ¿Cuánto estáis, Julio? Ajá. Encontramos algo. Aquí está. Y es una moneda de... Cien pesos. ¿Verdad, Juanjo? ¿Sí ves? Sí. Sí. Así que además. Mira la monedita. Una moneda de... Cien pesos, ¿no? Doscientos pesos. Ahí. De pronto, puede haber una moneda también. Mira. Mira. Moneda de... Doscientos. No, esa es la que la... Vale. Una moneda de... Antigua. De doscientos. ¿De cuánto? Doscientos también. ¿Hay otra? Otra. Venga, a ver. A ver, a ver, a ver. Entonces, encontró el agua, corte acá. Mira. ¡Uy, quinientos! Mira, marica. Mira. A ver, me encontré dos de mil. Dos de quinientos. Hay más, hay más. Ok. ¿Dónde? Póngan otro de negar. Espera. Está por la fe, ¿no? Mira, aquí está. De cincuenta. Acá, Juanjo. Andamos por ahí. No hay nada por ahí. Busca, 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 busca. Ahí, ahí. ¿Qué hay ahí? Esperen, espera, espera. Esperen. Pasito, pasito, pasito. ¿Qué encontraste? Una moneda de... Una moneda, venga, ¿qué es? Uy, sí. Ay, ¿qué pasa? Espera, espera, que se me perdió. Una moneda de... Sí, una moneda de diez pesos. Espera, ahí mismo viene. Diez pesos colombianos. ¡Me acotaste, hermano! Vamos, aquí encontró Esteban. ¿Una tapa? ¿Una tapa? Ajá, bueno. Pues traemos la basura. Aquí buscamos de todo. Todo este propósito de basura es la que encontramos. Cabillas. Diabrisas. Tapas de gaseosas. Un corta uña. No, ya estaba en el celular, ya nomás. No, ya después que contamos... Esta ya está hecha a tarra, la metemos acá. Cortamos y de ahí colaboramos con la limpieza del parque. Lo encaminamos. Y a la vez hacemos una obra social. Intentando el parque. Hola, amigos, Oscar Tesoro. Encontramos estas siguientes monedas con mi papá, oso baby y mi hermana y unicornio. Pues sí, amigos, como lo dice Juan José, encontramos alrededor de 44 monedas colombianas. Entre ellas hay 13 monedas antiguas, 31 monedas actuales. Entre las monedas actuales encontramos alrededor de 5,500 pesos. Nos fue muy bien, Juan José, podemos comprar helados y podemos comprar muchas galletas. Sí, sí, sí. Aparte de eso, encontramos lo que vemos a continuación, Juan José, que nos puede decir sobre todo eso que encontramos ahí. Encontramos mucha basura, vidrios rotos, latas, tapas, aluminios, barras, hierro. Sí, exactamente, muy bien. En todo eso, también nos contribuimos con la naturaleza en buscar de reciclar todo lo que encontremos cuando estemos buscando los tesoros. Y con eso contribuimos al medio ambiente a protegerlo y a cuidarlo. Espero que les haya gustado mucho el video y estaremos haciendo otro video para la próxima. Y acuérdense, suscríbanse y... Dale like. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.